Para acompañar el pulpo, lo que estamos sofriendo aquí es una combinación de pimiento rojo, verde, una cebolla cortada en juliana y un par de dientes de ajo. Lo que voy a hacer ahora es incorporarle un poquito, podéis añadirle un albariño, un albariño, pero en este caso yo me voy hacia Castilla, voy a alargarle un poquito de vino de robera. Subiré la temperatura ahora para darle caña para que se evapore el alcohol. Y al final lo que voy a incorporarle es un poquitín de pimentón. Este será un acompañamiento haremos una especie de pochado que se lo incorporaré al pulpo con las patatas cogidas cuando hayamos terminado la cocción. Y también lo vamos a probar preparado simplemente con pimentón y un buen aceite de oliva virgen extra. Ya veis que subo la temperatura ahora del fuego para que se evapore bien el vino. Voy a incorporar un poquito de sal, porque he correcido el punto de sal de las verduras, a remover un poquitín. Y ya están prácticamente cochadas ya. Y como os decía antes, lo que voy a incorporar ahora es una cucharadita de pimentón de la vera, que lo tengo aquí. Voy a espolvorearlo por encima y voy a remover. Acordaros, para conservarlo en una nevera, en un tarro de cristal, lo tapáis con papel de aluminio para conservarlo. Bien, vamos a remover esto. Fuego bajito, lo tengo en una vitrocerámica al 4. Y esta será la salsita, los ingredientes que añadiremos al pulpo por encima con las patatas cocinadas. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Se me había olvidado comentaros que después de añadirle el pimentón al pochado, removemos un poquitín, le voy a añadir un poquito del agua de la cocción del pulpo. La incorporamos para que le dé sustancia y el sabor, ¿eh? Y lo dejaremos rogar un poquito más. Subiré luego un poquito la potencia del fuego. Y con esto remadaremos el sofrito que añadiremos al pulpo, que ya le queda poquito tiempo para estar rematado.